¿Queréis viajar al futuro? ¿Será posible? Vamos a hablar sobre todo esto, la relatividad del tiempo, en nuestra ventana al universo. Nos explica cómo hacerlo, si es que se puede, David Galadí. Desde el punto de vista de la física clásica, la que dio comienzo con Galileo y Newton, el tiempo avanza igual para todo lo que hay en el universo, de una manera uniforme. Sin embargo, la física relativista, inaugurada por Einstein a comienzos del siglo XX, propuso y demostró que el tiempo es relativo, que transcurre de manera diferente dependiendo de las circunstancias físicas de cada sistema. En particular, el tiempo marcha más despacio para sistemas sometidos a campos gravitatorios intensos o a band de aceleraciones. Una manera de viajar al futuro consistiría en encontrar algún modo de que el tiempo vaya más despacio. Así para quien viaja puede pasar un mes, por decir algo, mientras que para el resto del planeta podría haber transcurrido un siglo, por ejemplo. En un mes habríamos viajado en el tiempo hacia el futuro un siglo entero. Según la relatividad, para lograr esta hazaña bastaría someterse a un campo gravitatorio intenso o a una aceleración durante un tiempo considerable. El campo gravitatorio es difícil de generar, aparte de que si es muy intenso puede ejercer efectos perniciosos sobre el organismo. Por eso pasemos a considerar la alternativa de someter al viajero a una aceleración considerable. Si se somete un vehículo espacial a una aceleración fija y constante, que podría además ser igual a la intensidad de la gravedad en la Tierra, se consigue que dentro de la nave haya sensación de peso y además un peso normal, igual al que tendrían los objetos en la Tierra. Este es un detalle curioso de la mayoría de películas de ciencia ficción, porque en el interior de las naves se suele mostrar que hay gravedad, pero nadie se preocupa por aclarar cómo se genera esa gravedad. En las naves reales todas las cosas flotan, como vemos en la Estación Espacial Internacional, en los vídeos que suelen grabar en su interior. Pero en una nave sometida a una aceleración constante, fija, se generaría el efecto de gravedad artificial, de peso, que estamos comentando. Además, la aceleración constante haría que la nave fuera alcanzando cada vez velocidades mayores, de manera que el ritmo del viaje se aceleraría cada vez más hasta alcanzar la velocidad de la luz, una velocidad muy cercana a ella, lo que además induciría efectos relativistas adicionales de dilatación temporal. Al cabo de un tramo de viaje, la nave podría regresar a la Tierra. Para ello se detendría, daría la vuelta y volvería hacia nuestro planeta siguiendo el mismo enfoque, con una aceleración constante que también le permitiría alcanzar una velocidad muy elevada en el trayecto de regreso. Los cálculos de un viaje planteado de este modo se han hecho muchas veces. Si se construyera una nave espacial siguiendo este patrón, se podrían hacer viajes a lugares muy lejanos y regresar al cabo de un tiempo razonable para la tripulación, aunque en la Tierra habrían pasado muchos años. Se regresaría a la Tierra del futuro. Vamos a ver algunos ejemplos. El viaje a la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri, requeriría unos ocho años de ida y vuelta en tiempo medido por la tripulación, pero en la Tierra habrían pasado más de diez años. El viaje al estrella Arturo requeriría unos trece años para la ida y vuelta en tiempo de la tripulación. Sin embargo, en el planeta Tierra habrían transcurrido más de doscientos años. Un viaje de ida y vuelta al centro de nuestra galaxia implicaría unos cuarenta años para la tripulación entre ida y vuelta, pero en la Tierra habrían pasado varios miles de años. No existe hoy día una tecnología suficiente para emprender este tipo de viajes, pero la física no los impide. Son perfectamente viables desde el punto de vista físico. Eso sí, esta triquiñuela relativista permite el viaje hacia el futuro, pero no ofrece ningún mecanismo para viajar al pasado.